Ya. Bien, cada uno podría presentarse, los que tienen micrófono. Moisés, ¿quiere presentarse? O ya lo hizo, creo. No, pero tranquilo, me le presento. Ok, adelante. Mi nombre es Moisés Tola Torres. Resido en un centro poblado del municipio de La Plata, departamento del Huila, Colombia. Por eso es un poquito difícil la comunicación, pero aquí estoy haciendo el esfuerzo y siguiendo, progresando. Yo me dijeron que hay que meter en otro grupo, pero no hay problema. Aquí estoy de todas maneras mientras tanto. Y si no, pues lo hago doble. Muy bien, Moisés. Carlos Rosales, ¿puede hablar? Sé que viene de México. ¿Necesita habilitar su micrófono? Bueno. Carlos Antonio, ¿quiere presentarse? Carlos Antonio, veo que su micrófono está habilitado, así que puede hablar. Es que no está sirviendo. Eduardo Chacón, ¿quiere presentarse? Sí, sí. Mi nombre es Eduardo Chacón y vivo en Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. Y Edison, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, mi nombre es Edison Martínez. Soy de Montería, Córdoba. Soy pastor licenciado de la denominación de Iglesia Evangélica del Caribe, IEC. Y gracias a Dios podemos estar con ustedes en este curso. Muy bien, bienvenido. Mi nombre es el profesor Felipe Strachbein. He sido un misionero por 37 años en diferentes países de América Latina. He graduado de un seminario luterano de Wisconsin en 79. Estoy aquí ya para servirles en este curso. Con la ayuda de Dios. A propósito, todos cuando no están hablando, por favor, deshabiliten sus micrófonos al hacer clic en la imagen del micrófono que está en la pantalla. Por mi papito, por mi abuelita, por mi abuelita. Ahí ya lo deshabilitó. Sí, ok. ¿Me escuchan? Uno, dos, tres. Sí, ya estamos escuchando. Hola, Carlos. ¿Puede presentarse? Sí, buenas noches, pastor. Disculpen, tenía un problema de audio, pero ya estoy con micrófono y unos auriculares. Mi nombre es Carlos Rosales, vivo en Oaxaca, México. Un placer conocerlos. Bienvenido. Bienvenidos todos. Bien. Entonces, vamos a explicar un poco el propósito de las reuniones de este curso. Por medio de este curso llamado Sanidad e Identificación Espiritual por Obra del Espíritu Santo. Esperamos que crezcan ustedes en su fe porque es el crecimiento de la fe por la palabra de Dios, por Obra del Espíritu Santo. Y también que sientan más confianza para compartir la paz de Cristo con otros y con todos. Y además podemos ir formando más amistades. Normalmente lo primero que hacemos es examinar algunas de las cosas con respecto a la tecnología, el programa de Zoom. Pero creo que en este caso ustedes ya saben cómo funciona porque han tomado otras clases con nosotros utilizando este problema. Lo único que pido es que cuando quieran hablar necesitan habilitar su micrófono. Pero cuando no están hablando necesitan deshabilitarlo para que no sigamos escuchando los ruidos de fondo. Ok. Ya veo que todos han hecho así. Ahora espero que lo que digo no les ofenda. Pero por experiencia creo que es necesario decirlo. Podrá ser que hay una tentación para algunos, aunque con buenas intenciones, de tratar de tomar el control de las clases y actuar como si fueran el profesor o de la clase o del grupo de WhatsApp. Les pido que recuerden que se inscribieron para esta clase para ser estudiantes y para aprender. Esperamos que con tiempo ustedes sean los profesores de sus propias clases. De hecho, las asignaciones del curso van a incluir siempre la tarea de enseñar a otros. Bien. ¿Han entendido todo? ¿Hay alguna pregunta? Correcto, entendido hermano. Bien. No hay ningún problema. Bueno, en los otros. ¿Sí? Correcto. Todo claro y perfecto. Muy bien. En los otros cursos que han tomado nosotros, con nosotros han hecho un proyecto final. También habrá un proyecto final para este curso. Pero no para la primera parte va a ser un proyecto final para la parte que se llama identificación espiritual. No voy a indicar cuál es el proyecto hasta llegar a esa parte del curso. Bueno, así los puntos de introducción. Antes de comenzar el curso mismo, en esta reunión de introducción, me gustaría compartir con ustedes en forma breve el mensaje más importante y central de toda la Biblia. Todo lo demás que enseñamos tendrá sus raíces en esto. El curso que estamos haciendo ahora de sanidad espiritual también está basado en esto. Vamos a comenzar con una pregunta para introducir el tema de hoy. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? O, ¿cómo podríamos lograr tener tal buena relación con Dios? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios? ¿Qué piensan? Yo siempre... Sí, tranquilo, siga. Siga, hermano. La comunicación. ¿Comunicación? ¿Alguien más? Para mí, más que todo, es el hecho de seguir a Cristo como nuestro modelo esencial y tratar de imitar toda su vida hasta tratar de llegar a la santidad. Ajá. Yo pienso que es por leer su palabra constantemente. Una mejor relación, una relación más, día a día. Nuestra relación con Dios se fundamenta principalmente en la parte de la obediencia hacia Dios. ¿No escuché otra vez? Sí. Nuestra relación con Dios es parte de la obediencia que tengo yo hacia Dios. O sea, nuestra obediencia al mandato de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros. Ajá. A propósito, bienvenida Sol Ortiz. ¿Quiere presentarse? Sol. Hola. Hola. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Te agradezco mucho. Soy Sol Ortiz. Ajá. Y soy del Perú, en Chihuacán. Muy bien. Bienvenida a la clase. Mucho gusto. Yo lo bendiga mucho. Gracias. Muy bien. En esta clase es preliminar al curso de Sanidad Espiritual, pero también está muy relacionado. Estamos haciendo la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Algunos han dicho por la comunicación, seguir a Cristo es su ejemplo, por la obediencia a Cristo y tales cosas. Sol, ¿quiere opinar? Sí, yo pienso que tenemos una relación con Dios buena cuando glorificamos, adoramos y amamos a su Hijo Jesucristo. Y cuando hemos creído verdaderamente en la obra de la cruz, en la obra de la cruz, y somos agradecidos, y estamos llevando el Evangelio a otras personas. Estamos dando lo que hemos recibido, lo estamos dando, porque es uno de sus mandatos. Vayan y lleven mi palabra. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Que Dios ha colocado para que podamos estar bien con Él. La primera parte va a ser un poco duro. Les estoy advirtiendo de antemano para que estén preparados para eso. Vamos a solo ver tres versículos en esta primera parte, y van a ir de lo más sencillo y fácil a lo más duro y difícil de aceptar y reconocer. Pero vamos a tener paciencia en esta primera parte porque sabemos que al final viene la solución que Dios ha colocado. En esta primera parte que llamamos lo que Dios dice en su ley va a tumbarnos al suelo y va a doler. Pero Dios nos va a tumbarnos al suelo no porque nos odia, sino porque nos ama. Sucede que muchas veces estamos colocados muy firmemente sobre bases que realmente no sirven, y Dios sabe. Y a veces para quitarnos de esas bases nos tiene que tumbar y golpear con su ley. Pero lo hace para luego colocarnos sobre la verdadera base que Él mismo ha puesto, que es una base hermosa y consolador. Entonces vamos a comenzar viendo lo que la palabra de Dios dice al respecto. Yo voy a compartir mi Biblia en línea. Si tienen su propia Biblia pueden usarlo también. Ya ven en la pantalla el versículo bíblico de Mateo 5, 48. ¿Si lo ven? Para hablar necesitan habilitar el... Señor, ya. Ya, ok. Sed pues vosotros perfectos. Ese, sí. Entonces, eso es lo que dice este versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿esa es una exigencia o una sugerencia? Sí. Una exigencia para mí. Una exigencia, sí. Algo que Dios exige, algo que Él manda. ¿Con qué tipo de perfección manda Él que necesitamos tener o tenemos que tener? ¿Una perfección a medias o de qué clase de perfección? No, sincera y real. Y tan perfecta como la del Padre. ¿Y cómo es la perfección del Padre? ¿Es una perfección más o menos o una perfección absoluta? Una perfección íntegra, absoluta. Muy bien. Así es. Y eso es lo que dice este versículo. Pero ahora viene el problema, porque en esta parte vamos a estar viendo el problema, lo que no sirve para ponernos bien con Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido perfectos desde su concepción hasta ahora? Yo creo que el uno que ha sido perfecto. ¿Alguien piensa que ha sido perfecto? No, señor. Tal como Dios es perfecto. Dios sí es perfecto, pero nosotros no. Sí, pero nosotros no. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, aunque este versículo es un mandato, realmente ha descartado algo que no sirve. ¿Qué es lo que no sirve para estar bien con Dios? Bueno, el ser perfecto. Alguien había dicho en la introducción, en la primera parte, que va a luchar para llegar a la perfección. Pero, ¿hay alguien que ha logrado la perfección en toda su vida, en toda la historia del mundo? El único es Jesucristo. Ok. Nadie más ha logrado la perfección. Entonces, ¿a qué conclusión necesitamos llegar? Bueno, es esta. Que nosotros no vamos a poder ponernos bien con Dios siendo perfectos. Porque no lo somos. Todos han admitido, no hemos sido perfectos. Entonces, ser perfecto no nos sirve para ponernos bien con Dios, porque no lo somos. ¿Es claro? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Eso fue más o menos fácil. La gran mayoría están dispuestos a reconocer que no han sido perfectos. Pero algunos van a pensar, bueno, es verdad, no soy perfecto. Pero yo creo que sí soy buena persona. Y creo que Dios va a tener que tomar eso en cuenta. ¿Cuántos piensan? Y hasta muchas iglesias enseñan así. Dicen, hay buenos y malos. Y Dios va a aceptar los buenos y va a rechazar a los malos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede usted lograr estar bien con Dios siendo buena persona? No, señores. Siempre llegando a tratar de imitar a Cristo en su, como dicen, toda su forma de ser. Pero eso ha hecho usted. Bueno, no. ¿Lo ha logrado usted? No. En este versículo dice Dios, traten de ser perfectos lo mejor que puedan. No. Tienen que ser perfectos. Ser perfectos. Dios no acepta nada menos. Y para explicar, Dios tiene que exigir así. Porque Él sí es santo. Y la santidad, tiene que existir santidad. Exigir santidad. Porque si no, si tolera la maldad, el ser santo llega a ser también imperfecto. El que tolera maldad es también malo o imperfecto. Entonces, Dios tiene que exigir santidad. No puede aceptar nada menos. No puede aceptar buenas intenciones. No puede aceptar una lucha fuerte para llegar a ser perfecto. No. Solo puede aceptar algo perfecto. Entonces, eso nos presenta con un grave problema. Pero ya hemos preguntado, ¿pero qué pasa con el ser bueno? ¿Es posible ser buenos ante Dios desde su perspectiva? Y vamos a dejar Moisés que también otros hablen. Tranquilo. Un saludo, mi hermano. Este, ¿me escuchas? Sí. Este, hay algo que me llama la atención ahorita y me recuerdo de un pasaje cuando llegó el joven rico delante del Señor y le dijo, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le comienza a decir, conoce los mandamientos, dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, mmm, te falta algo. Vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro. Y dice que se fue muy triste. ¿Cierto? Entonces, no podemos, por las buenas obras, ser perfectos, ni mucho menos nos va a llevar a estar en una buena relación con Dios. Lo único que podemos hacer es seguir el camino de que nos trazó Jesús cuando dijo, yo sigo el camino a la verdad y la vida. Pero, ¿cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han seguido el camino de Cristo? Porque seguir el camino de Cristo es ser perfecto. ¿Cuántos han, el camino de Cristo, él llevó un camino perfecto. Seguir el camino de Cristo significa ser perfectos. ¿Cuántos han seguido el camino de Cristo? Correcto. Correcto. Ahí es donde está la idea, porque es que todos estamos siguiendo, desde que recibimos a Cristo, decidimos seguir el camino de nuestro Señor, caminando hacia la perfección. Pero eso no nos sirve, lo siento, pero no nos sirve para ponernos bien con Dios. Caminar hacia la perfección no es lo que Dios exige. Él exige que seamos ahora mismo perfectos y no lo somos. No sé si me adelanto, recuerdo un texto que dice el Señor, usted es santo porque yo, Jehová, soy. Eso mande, es lo mismo que este versículo, ser perfectos. Pero, ¿cuántos han sido santos? Aunque él lo ha mandado, ¿cuántos en toda la historia del mundo han sido tan santos como él es santo? Es complicado. Entonces, en el punto aquí, mire, no es tan complicado. El punto es que estamos descartando lo que no sirve para ponernos bien con Dios. Ser perfecto no sirve para ponernos bien con Dios porque nadie, desde Adán y Eva, cayeron en pecado. Nadie ha sido perfecto. Nadie ha podido ponerse bien con Dios siendo perfecto. Entonces, eso está descartado. Pero ya hemos avanzado, ya estamos hablando de ser buenas personas. ¿Hay alguien que puede ser una buena persona ante Dios? La Biblia nos dice que no hay gusto ni a un mundo. Ok, ya es el próximo versículo. Muy bien. Entonces, eso tampoco va a servir. Ni siquiera ser bueno va a servir para ponernos bien con Dios. Vamos a verlo en Romanos. Hay varios, pero Romanos 3, 12, es uno que lo muestra claramente. Entonces, ¿quién quiere leer? Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, Dios ha comenzado a tumbarnos al suelo, a quitarnos cosas que muchos piensan que sirven. Porque hay muchas iglesias hasta que dicen, para estar bien con Dios, sea buena persona. Luchen lo mejor que pueden para obedecer sus mandamientos y así va a ser buena persona. Bueno, no perfecto, pero buena persona. Pero mire lo que Dios nos dice aquí. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuántos buenos hay en el mundo, según este versículo? Ni uno. Nadie. No hay ni un bueno. Entonces, si no hay, ¿quién puede ponerse bien con Dios siendo buena persona? Nadie. Nadie. Porque no existe tal cosa. Desde la perspectiva de Dios, oh, la sociedad, sí, dirá que hay buenas personas y hay malas personas. Pero Dios no dice eso de ninguna manera. ¿Entendido? Sí, señor. Pero la situación va a ponerse todavía más grave. Porque algunos van a decir, ok, no soy perfecto, tampoco he sido completamente bueno, he hecho cosas malas. Pero, por lo menos, yo no soy tan malo como algunos. Como los homicidas. Espera, déjeme terminar. Hay personas que han matado a mucha gente. Yo no he matado a nadie. Dios debe tomar eso en cuenta. Aunque he hecho cosas malas, no soy tan malo como esas personas. Entonces, ¿podemos ponernos bien con Dios siendo un poco menos malo que otros? ¿Qué piensas? Pues creo que eso me acuerdo del pasaje que eran los dos a la iglesia, el fariseo y el otro, y que uno se ha dado golpes en el pecho. Entonces, decía, gracias a Dios, yo no soy como aquellos que no sé qué. Y el otro solamente se ha dado golpes en el pecho. Y decía, perdóname, señor. Entonces, yo creo que Dios, por la gracia de Dios, somos casi perfectos para él. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ponernos bien con Dios siendo buenas personas? ¿O siendo menos mal que otros? Pues la primera parte he hablado, Pastor, de que tenemos que ser perfectos. Y ni siquiera uno, no estamos en paz con Dios. Así de sencillo. Estamos presentando el problema, si hay, tenemos un problema. Si pensamos que por, mira lo que todos han dicho al principio. Por la comunicación, eso viene de nosotros, orando. Seguir a Cristo y su ejemplo, así vamos a ponernos bien con Dios. Por la obediencia a sus mandamientos y lo que manda la Biblia. Glorificando a Dios, honrando a Dios. Todo eso viene de nosotros. Llevando el Evangelio a otros. Todo eso son cosas que nosotros hacemos. Y ya estamos viendo que ni siquiera somos buenas personas. Y no somos menos mal que otros que cometen homicidios. Son adúlteros, ladrones. Y eso vamos a ver ahora. Bajando un poquito. Miren lo que dice aquí. Los que dicen, creo que Dios va a aceptarme porque no soy tan malo como otros. Está diciendo que hay diferencia. Yo soy un poco mejor que otros. Y Dios debe aceptarme y darme su favor y aceptar que tengo buena relación con Él por eso. Pero mira lo que dice aquí. ¿Quién quiere leer la parte en azul? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la persona que dice, yo no soy tan malo como otro. Está diciendo, hay diferencia. Pero ¿qué dice Dios? Y otra vez, Él es el que sabe, ¿verdad? Y su palabra es verdad. Él dice, desde su perspectiva, no hay diferencia. Entonces, nos ve igualmente malos como los peores criminales. ¿Qué sucede? ¿Qué hace eso con esas ideas de, bueno, siguiendo a Cristo y su ejemplo, vamos a ponernos bien con Dios. Por nuestra obediencia, vamos a ponernos bien con Dios. Glorificando a Dios y honrando a Dios, vamos a ponernos bien con Dios. Llevando el Evangelio, vamos a ponernos bien con Dios. Va a estar contento con nosotros. Si Él nos ve como los peores criminales, ¿sirve algo de eso? No, Señor. No, nada de eso sirve para ponernos bien con Dios. ¿Están entendiendo? Estamos descartando cosas que no sirven. Ya hemos descartado tres cosas. Hemos descartado el ser perfecto. Nadie es perfecto. Pero luego la Biblia dice que tampoco hay buenos. Entonces, eso hay que descartar. Nadie puede estar bien con Dios siendo buena persona. Y finalmente, algunos piensan, bueno, siendo poquito mejor que otro. O no tan malo puedo. Pero la Biblia dice, no hay diferencia ante Dios. Todos somos igualmente malos. Entonces, eso también hay que descartar. Si no soy homicida, si no soy adultero, ah, eso no me va a servir. Dios no va a aceptarme por eso. Dice la Biblia. Ahora, habiendo visto todo eso, voy a hacer una pregunta para ver si hemos captado. ¿Qué es lo que usted podría ofrecerle a Dios para que Dios le acepte? Habiendo visto todo esto. Piénselo cuidadosamente. ¿Qué es lo que usted podría ofrecerle a Dios para que Dios le acepte o que le dé su favor? Yo lo consideraría, pastor, que hay que marcar precisamente la diferencia. ¿Cuál diferencia? ¿Cuál diferencia? La Biblia dice, no hay diferencia. O sea, precisamente, o sea, no hay diferencia entre Dios, sino que marcar la diferencia respecto a los demás. Ser luz. ¿Qué es lo que usted, la pregunta es, ¿qué es lo que usted podría ofrecerle a Dios, darle a Dios para que Dios le dé su favor? Esa es la pregunta. Hermano, yo me baso en un versículo que dijo el salmista David, que dijo, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrite y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Pero, ¿cuál de nosotros tenemos contrite y humillado perfectamente? ¿Cuáles tenemos un corazón humillado perfectamente? ¿Usted? ¿Usted lo tiene? ¿Usted es perfecto en su corazón? ¿Perfectamente humilde y humillado? Pero me recuerdo lo que dice también David en uno de sus, aparte, que dice, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, mira, la pregunta no es esa. La pregunta, y quiero que piensen seriamente, cuidadosamente, es, ¿qué es lo que usted puede ofrecer a Dios para que Dios le dé su favor? Yo creo que nosotros no le podemos ofrecer a Dios. ¿Cómo? Yo creo que nosotros no le podemos ofrecer nada a Dios. Yo creo que Él nos ofrece a los hombres. ¿Qué piensen otros? ¿Qué puede usted ofrecerle a Dios para que Dios le acepte y le dé su favor para poder tener buena relación con Él? David dijo, ¿qué te daré si no tengo qué? Porque todas las cosas son tuyas. No ha contestado realmente la pregunta. ¿Qué puede usted ofrecerle a Dios para que Dios le dé su favor? ¿Es como la fe en Jesús? ¿Nuestra fe es perfecta? Dios, otra vez, desde el primer versículo hemos visto, Dios solo acepta lo que es perfecto. Una perfecta fe jamás duda. Una perfecta fe siempre hace la voluntad de Dios. ¿Cuál de nosotros tenemos perfecta fe? Yo no. ¿Usted? Miren, voy a simplificar. En una sola palabra, lo que Dios ha descartado con todos estos versículos, somos nosotros. Lo que Él está diciéndonos. Miren lo que dice aquí. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Una persona destituida en la calle es alguien que no tiene nada. Él no va a poder ofrecer a nadie nada para mejorar su circunstancia. Así somos en la presencia de Dios, destituidos. Por nuestro pecado no tenemos nada para ofrecerle. Porque todos nosotros, incluyendo nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestra oración, nuestra lucha para seguir su ejemplo, nuestra obediencia, nuestro glorificar y honrar a Dios, es nuestro llevar al ingenio. Todo es imperfecto y no es aceptable a Dios para estar bien con Él. Entonces, la respuesta mía. Si alguien me pregunta, ¿qué puede usted ofrecerle a Dios? Yo no puedo ofrecerle absolutamente nada porque estoy destituido por mis pecados. Soy un pobre destituido que no tengo nada para ofrecer. Esa es la respuesta correcta. ¿Están todos dispuestos a responder así a esta pregunta? Reconocen todos que son absolutamente pecadores ante Dios, completamente malos, contaminados por el pecado. Aún desde la concepción por el pecado de Adán, estamos completamente contaminados por el pecado. Que nada de lo que hagamos es aceptable a Dios por sí mismo. Nada. ¿Están dispuestos a reconocer eso? Porque no vamos a apreciar la solución si no estamos dispuestos a reconocer esto todos. Sí. Ahí es donde el presidente dice que por gracia. Bueno, no vamos a ver la solución todavía. Estamos todos reconociendo que nosotros no somos nada. Y absolutamente malos ante Él y que es por eso que no podemos ofrecerle nada. Gladys está dispuesto a reconocer eso. Bienvenida a propósito Gladys. Gladys, ¿puedes deshabilitar su micrófono para poder hablar? Bueno. Creo que ya. Sí, ahora sí. Buenas noches, Dios de bendice. Gracias. ¿Usted está dispuesto a reconocer que es absolutamente mala ante Dios y no puede ofrecerle nada para cambiar su circunstancia? Amén. Ok. Carlos Rosales. ¿Está dispuesto a reconocerlo? Ah, desde luego. Sí, lo escuchamos. Sí, sí, claro. Ok. ¿Moisés? Sí, señor. Muy bien. Hay que reconocer que no somos nada sin Él. Ok. Carlos Antonio. ¿Puede hablar? No, no lo escuchamos. ¿Puede hablar? No lo escuchamos. ¿Está dispuesto a reconocer que ante Dios es absolutamente malo, pecaminoso y no puede ofrecerle nada para estar bien con Él? Es absolutamente malo, pecaminoso y no puede ofrecerle nada para estar bien. Muy bien. Ah, Narda, bienvenida. Buenas noches. ¿Buenas? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Usted ha escuchado la presentación hasta ahora? Nada más escuché que estamos destituidos. Ah, algunas partes. Ok. Estamos hablando de nuestra relación con Dios y en primeros tres versículos hemos visto que somos descartados de la forma porque es por ser pecaminoso. Que no somos perfectos, ni buenos, ni somos mejores que otros. Somos completamente malos ante Dios y por eso no podemos ofrecerle nada para poder estar bien con Él. Así. Bien, Carlos Antonio. ¿Usted está dispuesto a reconocer lo mismo? Sí, pienso igual. Me disculpan, pero tengo problema con el micrófono. Ah, ya. No sé, por eso a veces no participo. Ya, pero ya lo escuchamos. De acuerdo. Ok. Y Edison, ¿Edison está dispuesto a reconocer lo mismo? Claro, hermano. Ok. Ahí es donde está el crecimiento de uno como cristiano reconocer nuestra situación y nuestra posición. Muy bien. Sol, ¿está dispuesto a reconocer que es igualmente mala como los peores criminales ante Dios y que por eso no puede ofrecerle nada para que Él le dé su favor? Bueno, ¿ahora puede hablar, Sol? Lo reconozco, Pastor. Ok. Muy bien. Me alegro. Eso es algo muy difícil, pero es importante. Pero ahora, si no puede venir de nosotros, ¿en qué se basa? Vamos a volver a la pregunta, ¿en qué se basa realmente una buena relación con Dios? Porque ya hemos visto, no es lo que todos han dicho. No es por nuestra oración, porque nuestra oración también es imperfecta. No es por seguir a Cristo, su ejemplo, porque no lo hemos hecho. No es por nuestra obediencia, porque no hemos obedecido perfectamente como Él exige. No es por glorificarlo o honrarlo, porque eso no hemos hecho perfectamente. Cada vez que pecamos es lo contrario de glorificarlo. Llevando el Evangelio, aunque lo hemos hecho sinceramente, pero eso es imperfecto también. Entonces, nada de eso va a servir para estar bien con Dios. Entonces, viene la pregunta, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? Si no se basa en nada de eso. Pues analizando todo esto, Pastor, realmente es difícil. Va a ser muy sencillo una vez que lo vemos. No, es que es difícil. O sea, como usted dijo al iniciar el curso, dijo que nos va a tumbar al suelo y nos va a golpear. Sí. Y, bueno, sí podemos decir, para nosotros es imposible. Eso sí, para nosotros es no solo difícil, sino imposible. Pero debe haber una manera. Y les aseguro que hay una manera para estar bien con Dios, a pesar de ser pecadores. Entonces, ¿en qué se basa realmente una buena relación con Dios? Sí, adelante. Este es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí estamos llegando. Bueno, el problema en la mayoría de las iglesias es que dicen que es parte y parte. Jesús ha hecho una parte, pero nos toca a nosotros obedecer, como muchos de ustedes han dicho. Nos toca a nosotros llevar su evangelio. Nos toca a nosotros glorificarlo, honrarlo, orar para estar bien con él, hacer nuestra parte. Pero no es así, porque todo que sea nuestra parte es imperfecta y Dios no lo puede aceptar. La verdadera solución es Cristo, pero es 100% Cristo, 0% nosotros. Eso es lo que estamos viendo en esta primera parte. Y es la falla y el error grande de la gran mayoría de las iglesias. Vamos a ver este versículo que lo dice. Aquí está la solución. Antes había dicho, todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema. Eso nos descarta de la fórmula. Estamos todos destituidos, no tenemos nada para ofrecer. Pero mire lo que dice el versículo 24. ¿Quién quiere leer? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la solución. Somos justificados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos declara inocentes de nuestros pecados. Y si somos inocentes, eso Él puede aceptar. ¿Sí? Y Él nos da esa declaración gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? ¿Es condicional o incondicional? Incondicionalmente. Incondicional. Entonces, si depende de orar, esas condiciones son condiciones. Si depende de seguir a Cristo, por ejemplo, eso sería una condición. Si depende de la obediencia o de glorificarlo, de llevar el Evangelio, todo eso sería incondicional. Pero aquí dice, Él nos pone en un estado que Él puede aceptar gratuitamente. Por su gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracias? Una palabra usada mucho, pero muy poco entendido. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Y tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora. Si somos igualmente malos como los peores criminales, si Dios nos da algo, es por su gracia. ¿Qué quiere decir? Es por un regalo. Un regalo merecido. Un regalo no merecido. Y siendo malos pecadores, no lo merecemos. Pero nos lo da gratuitamente. Pero tiene que haber una buena base para que Él haga algo tan grande, imposible, apropiado. Aparentemente, como justificarnos y declararnos a nosotros pecadores, inocentes, santos, cuando no lo somos. Tiene que haber una buena base para hacer algo. Así que parece contradictorio. Y aquí está, mediante la redención que es en Cristo a Jesús. Y miren, no dice, y también sus buenas intenciones, su lucha para seguir a Cristo, su obediencia, su glorificar a Cristo, su llevar el Evangelio. No, es que está en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Es por Él. La solución es Cristo. Pero ahora, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha hecho Jesús para hacer posible que el Dios santo y perfecto, que no puede aceptar nada imperfecto, nos acepte y nos dé su favor, siendo todavía nosotros imperfectos? Porque aún como cristianos, todos han admitido, no son perfectos. ¿Qué piensan? La solución tiene que ver con dos cosas que Jesús tuvo que hacer, una en su vida y la otra en su muerte. ¿Quién sabe cuál fue el propósito principal de Jesús en su vida? No hablando de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús hizo en su vida? ¿Qué es lo que logró? ¿Cómo nos puso bien con Dios con algo que hizo en su vida? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue el propósito principal de la vida de Jesús? Su ejemplo. Bueno, si nos dio un ejemplo, a propósito es lo que la mayoría dicen, pero entonces fracasó. No fracasó en darnos el ejemplo, porque su ejemplo sí, fue perfecto. Pero alguien, si su propósito es dar un ejemplo, es para que otros sigan el ejemplo. Y ya hemos visto, ¿cuántos han seguido el ejemplo de Jesús? ¿Cuántos han seguido el ejemplo de Jesús? Nadie. Nadie. Entonces, su propósito era darnos un ejemplo para que otros siguieran su ejemplo. Y el ejemplo fracasó, porque nadie, desde la historia, desde el principio del mundo hasta ahora, ha seguido el ejemplo de Cristo, que fue un ejemplo perfecto. Seguir su ejemplo es ser perfecto. Entonces, no, su propósito, aunque sí nos dio un ejemplo, pero no fue para ponernos bien con Dios. Porque nadie ha seguido ese ejemplo. ¿Cuál fue el propósito? Un propósito mayor, más importante. Un propósito que tiene que ver con ponernos bien con Dios. Morir en la cruz por nosotros. Eso es en la cruz. Ya dijimos, eso es la segunda parte. ¿Qué hizo en su vida? Él tuvo, antes de morir, 33 años de vida. ¿Para qué sirven esos 33 años de vida? Es la pregunta. ¿Alguien? Entiendo, porque ninguna iglesia enseña esto, aunque es claramente enseñado en la Biblia, desafortunadamente. Y es por esto que muchos piensan, ah, sí, Cristo pagó por el pecado, pero a mí me toca obedecer, cumplir la obediencia, seguir a Cristo. Es por esto que no entienden el propósito de la vida de Jesús. Nadie sabe. Yo siempre sé que es seguir el modelo de él, más sin embargo nadie lo ha hecho. Pero nadie lo ha hecho. Entonces eso no pudo ser su propósito. Porque él sabía de antemano que nadie lo haría. Entonces vamos a ver este, Mateo 5, 19. Y eso nos da la respuesta de lo que Jesús estaba haciendo en su vida. ¿Quién quiere leer? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, en sus Biblias, al principio de este capítulo 5 de Romanos, ven que está hablando de Adán y Cristo. Todo el capítulo habla de esos dos personajes y hace una comparación. Y así hace aquí también. Entonces, esta primera parte está hablando de Adán. Así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, por su desobediencia los muchos fuimos constituidos pecadores. O sea, eso está hablando del pecado original. Y esto también nos descarta de la fórmula. Si desde la concepción somos pecadores y Dios no puede aceptar algo pecaminoso, jamás, nadie, ni en su niñez va a poder ponerse bien con Dios, con su bondad, con su perfección, con algo en Él. Esa no es la solución. Está descartándonos. Pero mire, aquí está la solución. Así también por la obediencia de uno. Si esto está hablando de Adán y Cristo, ¿quién es ese uno? Cristo. ¡Sí! Miren, no dice aquí, por la obediencia de todos ustedes, como uno ha dicho al comenzar esta clase. Por nuestra obediencia vamos a ponernos bien con Dios. Pero este versículo no dice eso. Es por la obediencia de Cristo que somos constituidos justos ante Dios. No por nuestra obediencia. Cristo en su vida fue nuestro sustituto para cumplir el requisito de Dios de la vida perfecta que no pudimos cumplir siendo pecadores desde la concepción. Así, Dios lo envió a Él para ser el salvador. No a nosotros para participar en la salvación. Somos pecadores. Entonces, uno de sus propósitos, algo que tuvo que lograr para salvarnos, era llevar la vida perfecta que nosotros no habíamos llevado. Pero como nuestro sustituto. Entonces, yo lo comparo con una cuenta bancaria. Que uno puede trasladar fondos de una cuenta a otra. Y así es lo que Jesús ha hecho. Tenemos como una cuenta ante Dios. Y como somos por naturaleza, desde la concepción nuestra cuenta está negra, llena de pecado, llena de maldad. Completamente pecaminosos somos. Nada bueno hay, ni algo blanco, un poquito gris, ni siquiera. Todo es completamente negro. Pero Dios exigió obediencia perfecta. Una vida santa y perfecta. ¿Cómo podemos tener eso? Es por Cristo. Cristo llevó esa vida perfecta. ¿Y qué hizo con su vida perfecta? No la guardó para sí mismo. Al terminar su vida perfecta, ya consignó su obediencia en mi cuenta ante Dios. Y en la cuenta de ustedes. Y cuando Dios abre su libro de cuentas, entonces, ¿qué encuentra? Cuando encuentra mi nombre. Bueno, encuentra santidad perfecta. Encuentra la obediencia perfecta. Encuentra a una persona que desde ya su perspectiva ha sido completamente perfecto, tal como él es perfecto. ¿Sí? Entonces, yo tengo una perfección santa que Dios acepta en mi cuenta. Es mía ya, puesto que Jesús me la regaló, me la consignó en mi cuenta. Dios, y es algo real, es una santidad verdadera. Y Dios lo ve y me acepta en base a esa santidad de Cristo. ¿Han entendido ya cuál es el propósito principal de la vida de Jesús? Fue nuestro sustituto al obedecer el requisito de la vida santa que Dios ha exigido por nosotros. ¿Sí? ¿Han entendido todos? Sí, pastor. ¿Están de acuerdo? Por eso la Biblia dice que la justificación es gratuita. Porque Él lo hizo todo. Él llevó la vida justa, santa y perfecta que nosotros no hemos llevado. Y nos ha regalado esos méritos, esas obras perfectas que no hemos hecho, las hizo Él. Y nos las regaló para que sean nuestras ante Dios. Eso es lo que dice claramente el versículo, ¿verdad? Por la obediencia de Cristo, yo soy constituido justo. No por mi obediencia. No por mi seguir su ejemplo. No por mi glorificar a Dios. Fue por su obediencia. Su ser perfecto. Su glorificar a Dios perfectamente. Su llevar el Evangelio perfectamente a otros. Que yo soy constituido justo ante Dios. ¿Sí? Ahora, eso es lo que Jesús hizo en su vida. Pero creo que también necesitamos ver lo que hizo en su muerte. O sea, Jesús tuvo que hacer dos cosas. Hacer una doble sustitución, lo llamamos. Y en la cruz vamos a ver que Jesús, para que sus obras perfectas al llegar a nuestra cuenta no fueran contaminadas con nuestra maldad, tuvo que hacer algo con nuestras malas obras. Nuestra mala vida también. Y eso vemos en Isaías 53, 5 y 6. Cuando dice Él aquí, está hablando de Jesús. Jesús, aunque eso es Isaías que habló 700 años antes de Cristo. Pero es una profecía de lo que Cristo haría por nosotros. En esa época llamaba el Mesías. ¿Quién quiere leer? Más, Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino. Más, Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Amén. Ahí está. Entonces, no solo tuvo que llenar nuestra vida con buenas obras, santidad, obediencia perfecta. Él tuvo que también hacer algo con el pecado. Y este versículo muestra lo que hizo. Él fue herido en la cruz por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira lo que dice aquí, el castigo de nuestra paz. Aquí estamos hablando de nuestra buena relación con Dios. Uno que tiene buena relación con Dios está en paz con Dios. Pero eso requería un castigo por nuestros pecados. Pero con su castigo ya logramos estar en paz o tener una buena relación con Él. Porque ese castigo fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mira lo que dice en este versículo. Concuerda con lo que ya vimos en el Nuevo Testamento. Nos descarta de la fórmula. Todos nosotros, si vamos a hablar de nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nadie ha seguido el ejemplo de Cristo. Nadie ha seguido su camino. Cada cual, todos se apartaron, dice este versículo. Mas Jehová cargó en Él el pecado. Es desviarnos del camino. Esa vida de pecar. Él sufrió el castigo. Que fue un castigo eterno. En la cruz, Jesús escuchó las palabras que Él mismo va a pronunciar en el día del juicio final contra todos los que rechazaron lo que Él hizo. Y piensan que voy a entrar al cielo por mi obediencia, por mi seguir el ejemplo de Cristo, por mi glorificar a Dios. Eso es rechazar a Cristo, desafortunadamente. En ese día, Jesús mismo, aunque es nuestro amoroso Salvador, va a pronunciar palabras horribles, horrendas, de odio contra los que lo rechazaron. Sus palabras van a ser, Bueno, si eso es lo que merecemos, y todo el que ha hecho mal merece escuchar esas palabras, esas son las palabras que tuvo que Él escuchar en la cruz. Y las escuchó, aunque nadie más las escuchó. Cuando Dios abrió su libro de cuentas en ese día y encontró el nombre de Jesús, encontró todos nuestros pecados en esa cuenta. Y eran pecados de Jesús, eran suyos. ¿Y qué tiene que hacer el ser santo, el Dios santo, cuando encuentra algo malo? Tiene que apartarlo de su presencia con ira, con odio. Entonces, Dios, viendo eso, dijo a su Hijo, Jesús, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Por eso Jesús clamó en la cruz, y creo que van a recordar las palabras que indican que eso es lo que pasó. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, eso, Jesús dijo eso porque eso es lo que pasó. El castigo por nuestros pecados es ser abandonado en el infierno por el pecado. Ser apartado de la presencia santa de Dios para que no contaminemos su santidad. Y eso tuvo que sufrir Jesús, y lo sufrió eternamente, porque en su divinidad, todo es ahora. En su humanidad terminó su sufrimiento. Dijo, consumado es al final. Pero en su divinidad, todo es ahora, y sigue siendo ahora su sufrimiento de la ira de Dios. Y eso nos muestra cuánto nos ha amado para estar dispuestos a sufrir toda la eternidad de la ira de Dios, del dolor del infierno, cuando estaba en la cruz. ¿Han entendido? Eso también hizo como nuestro sustituto. Espero que recuerden esa palabra, porque se usa para las dos fases de la obra redentora de Jesús. En su vida fue nuestro sustituto al obedecer los mandamientos de Dios por nosotros perfectamente. y en su muerte, como nuestro sustituto, pagó el castigo por nuestros pecados, el castigo del infierno. Así, Él ha podido ofrendarnos gratuitamente la justificación, declararnos justos. Porque sí, ya nuestra vida está llena de buenas obras, y las malas han sido quitadas de la cuenta. Entonces, Él sí puede llamarnos ya justos. Por eso, la solución es 100% Cristo y 0% nosotros. ¿Han entendido? Sí, pastor. Ahora alguien va a preguntar, pero entonces, ¿por qué? ¿Para qué sirven las obras? ¿Por qué luchar para obedecer a Cristo? ¿Por qué luchar para glorificarlo? ¿Para orar? ¿Para llevar el Evangelio? Si nada de eso sirve para estar bien con Dios, para tener su favor. ¿Por qué hacerlo? Es la pregunta. ¿Qué piensan? ¿La verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Obedecer. Sí, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a luchar para obedecer? Porque no vamos a poder hacerlo perfectamente nunca en esta vida. En el cielo sí, pero aquí en esta vida no. ¿Por qué vamos a luchar para hacerlo? Para tratar de obedecerle. ¿Por qué? Si no sirve para ponernos bien con Dios. Porque Jesús hizo todo. Ya estamos bien con Dios. ¿Es por fe? ¿Por qué tenemos fe? Es demasiado general. ¿Cuál es nuestro motivo? Claro, las obras son fruto de la fe, pero ¿cuál es el motivo para hacer obras, para luchar, para obedecer, para tratar de seguir el ejemplo de Jesús? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué vamos a luchar para hacerlo? Si ya no hay necesidad, no estamos obligados a hacerlo. Cristo cumplió la obligación de la ley. ¿Alguien? ¿Para ser seguidores? ¿Por qué vamos a tratar de ser seguidores? ¿Cuál es el motivo de ser seguidores? Es la pregunta. Porque no somos seguidores buenos. Jamás seremos seguidores. Porque un seguidor bueno es uno perfecto. Y no lo somos. Pero ¿por qué vamos a luchar para seguirle? ¿Por qué vamos a luchar para obedecer, glorificar, llevar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por estar dando las gracias. Ahora sí. Sí. Para agradecerle. Para mostrar gratitud. Cuando vemos cuánto Jesús nos ha amado por todo lo que hizo en su vida y con su muerte tan horrible, eso Dios espera y con el hombre del Espíritu Santo que eso toque nuestro corazón y que le amemos aunque imperfectamente por eso y que tengamos el deseo de servirle en gratitud. Y eso es lo que dice la Biblia en cuanto al verdadero motivo para servirle. ¿Alguien quiere leer este versículo de Hebreos 12, 28? 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces ahí está el motivo para servirle es gratitud. No es, no vamos a, porque mire, ya hemos recibido el reino inconmovible, ya es nuestro por lo que, por Jesús. Ya tenemos el favor de Dios. No podemos agregar nada para que tengas el favor porque ya es nuestro. Jesús ya lo ganó. Entonces ahora en lugar de tener el propósito de ganar el favor de Dios, nuestras obras, nuestra lucha para obedecer tiene el propósito de agradecerle, de decirle gracias por todo lo que él hizo. ¿Han entendido? La gran mayoría también en las iglesias lo tiene invertido. Dicen, primero vamos a servir a Dios, primero vamos a seguir el ejemplo de Cristo, primero vamos a obedecer, después Dios va a estar bien, vamos a estar bien con Dios, después tendremos el amor de Dios, después es su favor y una buena relación, pero no, es al contrario, él da el reino incomumible gratuitamente, primero, en base al obra de Cristo, después ya luchamos para servirle, pero ya por gratitud, no para ganar puntos con Dios. Yo creo que la mayoría van a decir la salvación no es por obras y sin embargo todos han colocado obras al comenzar la presentación. y esa es la tendencia de sí hacer depender de nosotros nuestra relación y eso es orgullo y eso quita de la gracia, eso quita de lo que Cristo hizo, es una negación de parte de su obra. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, hagámoslo por gratitud, nada más. ¿Han entendido? Importantísimo. Mira lo que Dios dice y también todo el mundo lo invierte. Él dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero todo el mundo lo dice lo contrario. Para estar bien con Dios, primero vamos a amarle, primero vamos a servirle, primero vamos a obedecer, primero vamos a llevar a sugerio, después quizás Él nos ame. Están viendo es contrario, es opuesto a eso. Él nos amó primero, nos hizo suyos, nos dio su favor de antemano basado en la obra de Cristo. Después ya comenzamos a amarle en gratitud, ¿sí? Y hacer las cosas por amor, no por necesidad. Y es por eso que seguro que vamos a estar escuchando mucho que ahora tenemos que hacer esto y aquello. No, no es correcto, no es la motivación correcta. Si tenemos que hacerlo es por obligación y ahí depende el favor de Dios de eso. Más bien vamos a decir ya vamos a querer hacerlo por gratitud a Dios en lugar de usar debemos hacer esto, tenemos que hacer aquello. No, vamos a querer hacerlo en gratitud. ¿Sí han entendido? Señor. Quizás sea un poco difícil aprender esto pero es muy 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 importante. La persona que piensa que está bien con Dios por algo que ha hecho va a estar descartado al final en el día del juicio o en el día de su muerte. Tan importante es esto. Entonces, por eso también vamos a estar repasándolo cada vez en cada lección porque es muy difícil como han indicado nadie ha escuchado ese hecho de que Cristo ha obedecido la ley por nosotros como nuestro sustituto. Ninguna iglesia lo enseña. Entonces, no es una sorpresa que no lo han entendido, no lo han escuchado y no han podido responderlo. Pero ahora sí vamos a enfocar mucho en eso. Bien, el día jueves que es la próxima clase es el día jueves ya vamos a comenzar el curso mismo y en cierto sentido la primera lección va a ser un repaso porque la primera lección es sobre nuestra relación con Dios otra vez. ¿Cómo queda sanada nuestra relación con Dios? Pero ya vamos a ver un video para ayudarnos a repasar y hacer unos ejercicios también para hacerlo claro. Entonces, la tarea para la próxima es repasar esto. Yo voy a darles en el grupo de WhatsApp dos enlaces para un video que hice que es esta misma presentación que acaban de escuchar pero es bueno repasarlo porque seguro que va a ser difícil recordar sobre todo el propósito de la vida de Jesús. También voy a colocar una hoja titulada un método simple de evangelizar que tiene una versión resumida de esta presentación y eso parte de su asignación siempre va a ser pero por gratitud no por necesidad ni obligación no porque tienen que hacerlo sino porque esperamos que deseen hacerlo por gratitud a Dios que traten de compartir lo que aprendieron sobre cómo tener una buena relación con Dios con otros esa es parte siempre de la asignación pero voy a darle esa herramienta y también los enlaces que van a ayudarles a hacerlo también pueden si quieren si tienen acceso al internet con alguien mostrarle esos videos a ellos y eso también serviría para compartir lo que han aprendido hoy con otros alguna pregunta o duda pero eso voy a colocar todo en el grupo de Whatsapp incluso el documento de un método simple de evangelizar alguna pregunta más para el día de hoy me alegro que ha sido así y que ha sido un beneficio para ustedes muy bien entonces vamos a terminar esta sesión con oración querido Señor Dios te damos gracias por todo el mensaje de tu palabra aún la parte que nos duele que es tu santa ley cuyo propósito como vamos a ver también es el de mostrarnos nuestro pecado el propósito de tu ley no es mostrarnos como ser salvos sino mostrarnos porque no podemos salvarnos a nosotros mismos hemos visto en esta primera parte que tu palabra indica que somos igualmente malos como los peores criminales como los narcotraficantes los abusadores de mujeres y niños los homicidas los adultos los ladrones somos iguales a todos ellos ante tu santidad y eso ha sido un poco duro de enfrentar pero te damos gracias porque eso nos ha preparado para ver también y apreciar la verdadera solución que es Cristo tu hijo que el ha venido y hizo todo lo necesario para ponernos bien contigo para justificarnos el obedeció la ley por nosotros como nuestro sustituto cumplió todos los requisitos de perfección por nosotros y el tomó sobre si mismo nuestro pecado y pagó el castigo que hemos merecido por esos pecados gracias gracias Dios por indicarnos todo eso sobre todo esa solución que tenemos en Cristo pido Señor que nos des fe y confianza porque también la fe viene de ti entonces lo pido Señor que des a todos esos estudiantes y a mi más fe todavía en el hecho de que la solución es Cristo pone en nuestro corazón también la gratitud a ti por lo que Cristo ha hecho para que en gratitud luchemos para servirte ya ya no por necesidad no para ganar puntos no para obtener tu favor que ya tenemos sino para agradecer el hecho de que ya tenemos tu favor que Cristo ya lo ganó entonces ayúdenos a hacer las obras con ese motivo como verdadero fruto de la fe todas esas cosas Señor pido y una bendición grande para cada estudiante el tiempo hasta el próximo curso bendíceles en su deseo y lucha para compartir lo que aprendieron con otros bendice esas presentaciones Señor esa evangelización que esperamos que hagan todas esas cosas Señor pido en nombre de Jesús nuestro único Salvador Amén 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 bien bueno también he grabado esta clase y voy a una vez que esté listo y subido a YouTube voy a colocar enlace para que puedan tener eso también gracias gracias pastor ok bueno que Dios lo bendiga al igual que Dios les bendiga y guarde hasta la próxima Amén 37 años 37 años ya que bien me siento latino y cuando nos visitan por acá ah eso no sé eso depende bueno están en muchos diferentes sitios depende de que me asignan ah bueno pastor Dios lo bendiga y por acá pronto esperamos tenerlo pronto ah bueno muchas gracias por eso ok y aquí ¿todo está la iglesia luterana? no no hay por eso hemos llegado para luchar para ver si se puede establecer una con los contactos que tenemos clases iguales a esta y otras que vamos a dar a personas interesadas ah que bueno pastor listo muy bien muy amable por su toda su participación es con mucho gusto si muchas gracias que lo bendiga lo estoy bendiciendo enormemente ah ok para la dignificación del reino ok es un placer mío si amén muy bien bendición para todos amén gracias muy amable es a todos que Dios los bendiga y que nos vemos el jueves anhelamos estar nuevamente conectados es muy bien hasta luego hasta luego pastor